por ejemplo estamos acá en un día de sol y se leen atormenta entonces ahora los twins, get up, your mom say get out come on vámonos vámonos come on, come on, come back ya 1, 2, 3, go go ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? uno, dos, uno que estás más reyotosa que ya 3, 2, 1, go vámonos fuéjate fuera vámonos no, 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 vengan, vámonos vámonos sale de aquí ya lo más pesado cuidado cuidado no no ya 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 subete solo ya ya come on no no cerramos eso es vámonos se ha acabado el juego cabros ya ya ticto se viene la tormenta viste la película anda ya estamos ahí nos vemos cerramos sayonara chau chau